... ... ¡Hostia que hijo de puta! ... ¡Es que el hijo de puta! ¡Es que el hijo de puta! Me ha pegado cuando yo estaba saltando en el aire mía me falta menos de 300 puntos para subir de nivel así que venga vamos a echar una última que yo creo que podemos conseguir esos 300 puntos vamos a ver qué ha dicho por aquí no imagino tu relación a lo de trinity jedi o sea para mí eso fue también me mató a mí eso me mató y nunca mejor dicho o sea empieza el episodio hombre también te digo una cosa prefiero que fuese nada más empezar el episodio sabes porque así ya te quitas el dolor rápido sabes o sea porque si hubiera sido en él al final del episodio habría dicho me cago en su puta madre hijos de puta y te vas con un cabreo sabes terminas de ver el episodio da igual que sea el primer episodio o el segundo pero te vas con un cabreo que dices que en serio se ha encargado a trinity o sea increíble tío porque el personaje de trinity o sea de que ríen moss estaba siendo espectacular o sea a mí me estaba encantando estaba viendo su escena y me estaba recordando matrix y yo decía impresionante tío o sea al podcast para para contestar los vale para contestarlos en digamos en directo en el propio podcast vale me de contestar los ahí por escrito vos os contesto en los podcast qué pesadito este de los maletines no para de salirme tío hostia me he caído me cago en la puta la primicia está en el podcast efectivamente está bueno ya ya a ese comentario ya te contestado así que pero bueno a los demás usuarios pues les contestaré contestaré a tu comentario también en el podcast otra vez contestaré dos veces pero le dio pero si le dio con un cuchillito claro ahí está un poco el asunto que bueno en la soca le atraviesan con un sable de láser le atraviesan por en el estómago voy a intentar pegarle un poquitazo a ese al que está soltando los maletines vale para joderle un poco la vida este es un poquito pesado es un poquito pesado intentaría por él si miraría como huye ya mira saca por saca como saca que al cabrón a la mierda para que van para acá para maletines para que maletines para que maletines hijo de puta no tienes excavatoria maletines no tienes excavatoria a la mierda se ha ido se ha ido a la mierda se ha ido a la mierda maletines vale vale voy a intentar despreocuparme pero le pego un poquitazo a este a la mierda vamos a ver si puedo pegarle allí un poquitazo mira ya ahí está ahí está hemos ganado hemos ganado hemos ido por el maletines y le hemos jodido la vida con eso ya es lo mejor que podríamos haber hecho en la partida de hoy en todo en la retransmisión que hemos jugado hoy es lo mejor que hemos podido hacer ir a por el maletines y reventarle y verle morir eso es lo mejor que hemos hecho en el día de hoy y en principio por saber si podemos volver a retransmitir en tweets ya veremos a ver si lo consigo configurar mañana o qué y nada para poder hacer streaming de alien isolation que estáis todos ahí pendientes como no me lo ha pasado nunca queréis verme sufrir queréis verme sufrir no me dice verme como me mata el alien cien mil veces vale dice al fin un abrazo amigo que descansé el abrazo chicos que estén bien señores un abrazo a todos y como siempre nos vemos en el futuro y buen destino ciberespacio mi hijo de darle al botón de like ya me canso señor llorar cuando dice suscribirte deberías suscribirte deberías suscribirte deberías suscribirte debería suscribirte suscribirte